¿Quién sabe qué le ha pasado a ese pobre muchacho? De tanto licor que bebe, va a parar el loco El gran error, el gran error lo compuse porque fui a María Lavaja a visitar a mi familia y cuando iba entrando me encontré una acera, un amigo que tenía mucho tiempo que no lo veía y lo encontré borracho, totalmente borracho, tomando y tomando a las 2 de la tarde un miércoles yo dije, oye Juan, ¿tú qué haces ahí mi hermano? ¿Cómo estás? y yo, ¿qué estás haciendo? mira ese sol y tú estás tomando no llevo 3 días así, la gente ya me dice que estoy loco pero voy a seguir tomando y yo, ¿qué pasó? ¿tuviste algún problema con tu mujer, con tu novia? me dice, pues sí, ya ella me dejó yo, ¿cómo así que te dejó? sí, me dejó y aparte que me dejó ya me había pegado cacho me había pegado cacho yo me enteré la perdoné y volví con ella fuimos, hicimos un viaje sanamos las cosas y ahora vino y me dejó y se fue otra vez con el man y mi mamá me lo advirtió yo sé que a las mamás hay que hacer las casas mi mamá me dijo ¿cómo así que tú le vas a perdonar una traición a esa mujer y vas a volver con ella como si nada hubiese pasado si te dejó como un bobo delante de todo el mundo como el payaso del pueblo y él no le prestó atención a su mamá mamá me dijo que no, no que como así que ahí no hay perdón y de ahí vino la canción Mi Gran Error apenas él me echó toda la historia pues se me prendió el bombillito y gracias a Dios pude hacer esta canción y se la voy a regalar con mucho cariño Mi Gran Error yo no sé si te han contado lo que estoy pasando lo que estoy sufriendo lo que estoy llorando pero ya me alcanzo lo que estoy dando lo que estoy haciendo es que lo que estoy haciendo está bien este es el de la tecnología pero no lo que estoy usando lo que estoy haciendo Gracias por ver el video.